Propagandas japonesas Japonesas raras Vamos a ver que onda, los comerciales Oh, este de ese flyero Vamos a ver, culado Comerciales japoneses, boludo Vamos a ver que es esto, culado O sea, si ya hemos visto la propaganda argentina Decían que eran las mejores y eran una poronga Bueno, vamos a ver esta, culado No te metas con el Luquetti Arnis Bueno, vamos a ver Los comerciales japoneses más graciosos, raros y geniales 5 Estoy recalculando que Pingo tiene que ir una cosa con la otra A ver, espera, espera No te volvíme No, no me pararon que hay que tocar, culia No, amigo, tan épica esas japonesas, boludo Yo me las culio una por una No, tan buenísima esa japonesa, ahora Oh, mira Oh, yo quiero, boludo ¿Qué es esta mierda, bro? ¿Qué mierda estoy viendo, Ura? ¿Te imaginas salir al balcón y ver dos pokémones así, boludo? Está llorando Estoy jugando el cerebro, ahora No, sí, la verdad es que los chinos tienen una creatividad del respingo para ser propagando, ¿no? ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que publica? ¿Qué? ¿Qué es lo que publica? ¿Qué es lo que publica? ¿De qué es la propaganda? De un coso que tira olor Perfume Perfume ¿Y qué hace esta? ¡Clickly, clickly! ¡Clickly, clickly! ¡Clickly! ¡Clickly! ¡No sé! ¡El botón ese! ¡Click click click! Baja la cámara, te voy a ir a meter a la cara fredería Oh, gracias a todos No, el tío No, el tío ¡Aww! Creo que es vitamina C, a ver Que propaganda es mala, culo No, pero estos son trabas ahora ¿O no? ¿O estoy flasheando yo? No, son chinardas, por favor Las del medio yo les doy A todas las doy No amigo, pero espera, disculpame Eso no es traba, es chinarda No, no, eh, Mike Yo quiero que vos veas bien Este, estos dos Acá, aquí No, Mike, tiene bigote Mike, hay un... Mike tiene bigote ¿Ves el bozo ciego? ¿Todo tu culiao pelotudo de mierda? Listo, ahí está Bueno, muchachos Le gustan los trabas ¡Cantra! Gracias por esa torta, Lucas Delgarro ¡Puede esto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a compartir Pocky! ¡Pocky! 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 Están re locos los japoneses estos, gran ¡Pocky! Lo sacan afuera, lo tiran y aparece en un supermercado ¡Ay, qué brito! Ah, sí, por el rato usan eso ¿Qué es esta mierda, bro? ¿Esa le gustaría en el facho, o no? A mí también ¿A vos también? ¿Así? ¿Que te aparezca así? Sí, la de tono Y más vale que te gustaría que te aparezca así, culio, con los ojos en ropa Que no te vea las caras, pedazo de enano, fiero mal, hijo de mil puta ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Vamos a ver qué es esto Depende de la guacha No, vamos a ver lo de cagón No No, era Ricardo Era Ricardo, boludo ¿Qué mierda tiene que ver con el suyo y esa mierda, boludo? ¿Qué? Espera, 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 espera Si me explotó el cerebro, ahora ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? que tiene que ver una cosa con la otra culiao nada es como que hacen una mamada para llamar la atención de la publicidad no me encuentro ningún tío es el único sentido que le encuentro a esa mierda que acabo de ver no me encuentro